El punto más alto en la tierra, el monte Everest, está a 8,4 quintos kilómetros de altura. Otra montaña en el mismo rango, Cho Oyu, está 8,5 kilómetros de altura. Escribe una desigualdad para mostrar la relación entre estos dos puntos y determinar qué punto es más alto. Entonces veamos, nos están diciendo que el monte Everest tiene una altura de 8,4 quintos de kilómetros y el Cho Oyu está a 8,5 kilómetros. Aquí tenemos las alturas de los dos montes, tenemos un signo de igual y un mayor que. Como nos están pidiendo determinar cuál es más alto, pues tendremos que usar el símbolo mayor que debido a que sus alturas son distintas. Y ahora veamos, ¿qué número es más grande? 8,1 medio o 8,4 quintos. Bueno, pues en este caso el 8 es común y luego tenemos fracciones con diferente denominador. Pero de alguna manera podemos observar y hacer una conversión relativamente sencilla para encontrar un común denominador entre medios y quintos. Podemos hacer un común denominador con 10, que es el producto de 2 y 5. A un medio, si yo lo multiplico en el denominador y en el numerador por 5, obtengo 5 décimos. Y 4 quintos, si yo lo multiplico por 2 en el denominador y en el numerador, obtengo 8 décimos. Entonces, 5 décimos y 8 décimos, pues resulta que el de 8 décimos o 4 quintos es mayor. Entonces veamos, vamos a poner 8 4 quintos, nuestro símbolo de mayor que. Recuerda que, recuerda que en el símbolo mayor que, el número mayor está del lado donde el signo tiene esta apertura. Ponemos el 8 medios. Y después veamos, 8 4 quintos es la altura que corresponde al monte Everest. Así que la altura del monte Everest es mayor que la altura del monte Chooyu. Y observamos nuestras respuestas y es la segunda la que está aquí. El monte Everest es más alto y comprobamos nuestra respuesta. Muy bien, hagamos uno más. Muy bien, aquí nos dice que John está haciendo masa para pasta. Para hacer la masa, mezcló 1 3 quintos tazas de harina de trigo con 7 quinceavos tazas regular y algo de agua. Escribe una desigualdad para expresar la relación entre la harina de trigo y la harina regular. Observemos, 1 3 quintos y 7 quinceavos. ¿Quién es mayor? Bueno, podríamos observar que en el caso de los 7 quinceavos, pues un entero son 15 quinceavos y 7 quinceavos, pues es menor que un entero. En este caso, la harina de trigo, pues es un entero 3 quintos. Definitivamente es mayor 1 3 quintos que 7 quinceavos. Ahora vamos a seleccionar nuestra respuesta. 1 3 quinto tazas es mayor que 7 quinceavos de taza. Comprobamos nuestra respuesta. Muy bien, vamos a hacer uno más. Otra vez John está haciendo masa para pasta y para hacer la masa mezcló 3 medios de taza de harina de trigo con 3 cuartos tazas de harina regular y algo de agua. Escribir una desigualdad para expresar la relación entre la harina de trigo y la harina regular. Observemos otra vez, la harina de trigo son 3 medios de taza y tenemos 3 cuartos de taza de harina regular. Y con un poco de observación podemos ver que 1 entero tiene 2 medios, así que 3 medios es mayor que 1 entero. De hecho, es 1 entero 1 medio, 3 cuartos. 1 entero tiene 4 cuartos, así que 3 cuartos es menor que 1 entero. Así que 3 medios es mayor que 3 cuartos. 3 y medio tazas son mayor que 3 cuartos de taza. Comprobamos nuestra respuesta. Perfecto, todo salió muy bien.